Día importante en el Barcelona, era la primera vez desde que volvieron los entrenamientos que se juntaba el grupo al completo. Hasta ahora lo habían estado haciendo separados en dos grupos de 14 jugadores, casi 3 meses después volvían a estar todos juntos. En el horizonte el retorno de la liga el próximo 13 de junio en Mallorca, un partido que visto lo visto Messi podría jugar mañana mismo. Y es que el argentino sigue demostrando que está para jugar y para muestra dos jugadas, esta la primera. ¿Cómo acabo? No lo sabemos, pero esta sí, a mago y el cámara se va a buscar un balón que Messi todavía no había disparado. Y es que marcar al argentino no es solo difícil para los defensas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.